Que lo que mi gente, todo una vainita de lo que viene, pa' que ustedes lleguen, que lo que con esta vuelta, oye, oye, que lo que oye, mira Un domingo en la noche fue que conocí al chamaco, andaba en un Honda Civic con un flow de capo Él me miró, yo lo miré, se desmontó, se acercó y me dijo, ¿cómo se llama usted? Mucho gusto Me llamo Jennifer, me dicen rapera, que lindo nombre y disculpe, y esta soltera le dije que no Que mi jebo yo tenía, que me hable claro, que era lo que él quería, me dijo perdón, pero tú a mí me gustaste desde que te vi El corazón me lo robaste, regálame tu número, para yo llamarte, yo se lo di, el chamaquito se veía bien Era morenito, lavaito y no estaba a pie, en verdad él me gustó, y yo le gusté también Me llamo, conversamos y nos quedamos en ver, que lo que la gente es mía Chandra To, mía personal, Benjafani, la diva, o que bla, tú eres mío, como quiera El de mente 40, el nítido del flow, mami, ra, que lo que la gente es mía, que siempre están ahí Y ya, ya estáis